Tu existencia, en realidad eres una enfermedad de transmisión sexual, ¿lo sabes? Es la base de la vida. Has nacido por eso, es lo que digo. No tu sexualidad, la de alguien más. Entonces, nacemos de eso. ¿Deberíamos terminar con eso? Esa es la pregunta. No se trata del bien y el mal, no se trata de moralidad. Se trata de la naturaleza limitada de lo que es. Quieres estar atrapado en eso para siempre. ¿O quieres pensar, esto es todo malo, no quiero tocarlo? No. Yo diría que, para al menos el 30 o 40% de los seres humanos, es solo una cosa pasajera dentro de sí mismos. Pero debido a la cultura social, todos creen que deben ir en esa dirección. Puede haber otro 30 o 40% para quienes es una necesidad muy compulsiva. Otro 30 o 40% están en el medio, son como, lo necesitan, pero no tan compulsivamente. Esta es la naturaleza de la población. Digo esto con cierto sentido absoluto de percepción sobre esto. No todo el mundo está en ello todo el tiempo, pero hoy en día la sociedad los está cultivando así. Si no estás en ello, no eres normal. Entonces, lo que estás diciendo en esencia, es que todos los yoguis del pasado no eran normales. El Buda Gautama no era normal, nadie era normal, a excepción de aquellos que están en las páginas de pornografía. Nadie es normal. No, esto es un sentido muy exagerado de fisicalidad. Hay un cuerpo físico. Ha llegado a existir solo por la sexualidad de alguien, ¿no es así? Así que, el sexo como un instinto fundamental en el cuerpo es una cosa. Que resida en tu mente es otra cosa. Eso ocurre debido a un cierto nivel de cultura a tu alrededor. Eso sucede porque alguien te dijo que es un pecado. No deberías pensar en ello. Es solo que hay una manera digna de conducirlo. Para eso creamos instituciones. Creamos un cierto nivel de compromiso. Porque hay una necesidad fundamental en el ser humano de conducir cada aspecto de la vida con cierto sentido de estética. De lo contrario nos sentiremos como animales. Mira, comemos. Podemos comer así. Cuando tienes mucha hambre, te vuelves como un animal. Si no has comido por cinco días, comerás así con las dos manos. Igual que, ¿has visto como come un perro hambriento? Un ser humano también se comportará así cuando la necesidad se vuelve así. Hacemos lo mismo. Pero ahora aprendemos a sentarnos correctamente. Cuando tienes mucha hambre... Algún brahmachari te está mostrando su poder pulmonar. ¿Tú habrías hecho tres oms para cuando él termina con un solo oms? Porque cuando algo es muy necesario para ti, si tan solo esperas dos minutos, verás que lo que es compulsivo se vuelve consciente. La comida, el sexo, el sueño y la muerte, estas son cuatro cosas que son compulsivas. Un ser humano se distingue de la naturaleza animal solo por conducir estos aspectos de la vida también conscientemente. Si no lo haces, verás que no lo haces. Es que todos los días oyes hablar de violaciones, brutalidad y todo tipo de cosas. Es el mismo deseo que tiene cualquier otro hombre, pero no puede conducirlo de una manera estéticamente correcta, de una manera digna, y sus compulsiones superan su inteligencia. Así que, lo primero es que dejes esta tontería de que es un pecado, que está mal, la moralidad, ese no es el punto. Lo importante es comprender la naturaleza limitada de lo que es. Hay muchas personas que no pueden dejar de comer. ¿Hola? Una cosa buena de comer es que, si no puedes parar de comer, todos lo notarán inmediatamente, incluso los que no te vean comer. Lo mismo les pasa a algunas personas con la sexualidad. Otras personas se quedan dormidas donde quiera que estén. El satsang es un buen lugar. Sucede. Está bien. Así que, esto es lo fundamental. Estos instintos básicos que tenemos en nuestros cuerpos, de comida, sexo, sueño, sueño y muerte. Cuando conduces estas cuatro cosas conscientemente, ahí es cuando eres un ser humano, incluida la muerte, estoy diciendo. Ahí es cuando eres un ser humano genuino. De lo contrario, eres un lapsus evolutivo. Entonces, ¿qué puedo hacer, Sadhguru? ¿Es la evolución? No, no. De eso se trata todo. Una vez que te conviertes en un ser humano, la evolución es por elección. ¿Vas a evolucionar? ¿O no? Cuando eras un mono, no elegiste convertirte en humano. Pero una vez que te vuelves un ser humano, ¿qué tipo de ser humano quieres ser? Es tu elección. En un cierto momento de compulsión, puedes pensar que no tienes elección. No, sí tienes elección. No has aprendido a ejercer esa elección. Los instintos siguen estando ahí, pero tú puedes conducirlos por elección, no por compulsión. Esa es la diferencia. Todos ustedes nacen del sexo, pero ¿deberías vivir para esto por el resto de tu vida? Esta es una elección. Esta es una elección. Es un elemento de tu cuerpo, no esto del cuerpo. Es un elemento de lo que eres, no es la totalidad de lo que eres. En esencia, es un anhelo. Lo que anhelamos puede ser transformado, ¿no es así? Cuando eras niño, anhelabas un caramelo. Cuando creciste, anhelabas otra cosa. En este momento eres un adulto joven, anhelas algo, pero los anhelos cambian constantemente, ¿no es así? Este anhelo, ¿va a cambiar por las conclusiones del tiempo o va a cambiar por elección, por una elección consciente? No se trata de que debas renunciar a esto, debas renunciar a eso, debas volverte así, debas volverte de otro modo. También hay métodos para eso, para que quien quiera trascender, pueda trascender. No es una renuncia. Si trasciendes, te liberas de todo. Pero, lo más importante es que, incluso cuando estás en ello, ¿eres una elección consciente o eres un animal compulsivo? Esta es la cosa, porque la diferencia esencial entre un ser humano y un animal es que ellos son una reacción instintiva a la vida. Nosotros somos una respuesta consciente a la vida. Ejercita eso. Está bien, no tienes que sentirte culpable, no tienes que sentir que, oh, el sexo me conduce, así que no soy espiritual. Algo te conduce, así que puedes convertirlo en un proceso espiritual. En lugar de ser conducido, si tú te conviertes en el conductor, ese es el proceso espiritual. ¿Quieres ser conducido por algo o quieres ser tú el conductor? Si tú eres el conductor, ese es el proceso espiritual. Namaskaram. ¡Gracias! No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video.